¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer panas para siempre, pase lo que pase No, 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 perdón, perdón, lo siento Soy amigo de Andrés, lo estoy buscando a Andrés, él me dio esta dirección No voy a volver nunca ¡Puta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muévete, mami! ¡Muévete! 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 Decime, ¿dónde estabas cuando te echime para qué olí con el papá de Juan? Después de eso te hubiera sido bastante fácil decirle a la policía que era todo culpa mía, ¿no? Llévame Estás loco Oigan, necesitamos una linterna Ya no jodan, yo me voy ¿Sería tu? ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete!